Te lo he, te lo he oído, los incontables miles Que no valoro lo tanto que por mí tú haces Te duelo y mucho, mucho has hecho No tengo perdón, lo olvido Paso a villano, nunca merezco Nunca alcanzo a ser bueno Bueno para ti, pero he de aceptar Eres mucho, mucho y demás para mí Crees, créelo, lo más caro soñará en la vida merecer Y como no, a tu favor Eres mujer, para qué, cuánto, para qué tanto Simple, me acepto Lo que vales, me quieras decir Y te presté yo, oído Nos ha hecho compartir Lo vivido, lo que vale Ya arriba y abajo Algo tenemos Que si cadenas Es el acostumbrado Lazo Lazo Que Conocemos Llevarte me lleves En la prosa En la prosa Juntos En lo dulce Juntos En la sal Esa Esa Es Es La cosa Juntos En altas Juntos Juntos En bajas Juntos Eso Eso es La rosa La vida La vida Es Hermosa Vida 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 Ku Gracias.